En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 11 de agosto de 2010. Adudan a Presidencia Municipal alrededor de 14 mil contribuyentes del impuesto predial, hacia quienes dio inicio a un proceso administrativo para recuperar dicho concepto, según informó Karina Arroyo, directora de finanzas del municipio. Como una asignatura pendiente de la actual Administración y como una prioridad para la crisis del próximo mes de octubre, indican los ciudadanos el carpeteo de las principales calles de la ciudad, al tiempo que señalan el descuido en el que se encuentran los baches que proliferan en la ciudad. Los barrios en el mejor de los casos solo se rellenan con material de pésima calidad. El Departamento Local de Protección Civil detectó nuevos fraccionamientos que colitan con tipos de mina, ya que conforme la ciudad va en crecimiento, las viviendas van pegando en más altares que fueron utilizados en años anteriores para excavaciones mineras. Inclusive son áreas donde por el tiempo los ceros se agritan y forman cavidades de grandes profundidades, por lo que se pone en riesgo la integridad de los colonos. Así lo señaló el titular de dicho departamento, Jaime Lino Saenz. El presidente Felipe Calderón afirmó que con su oposición a legalizar las drogas no busca cerrar el debate al respecto. En el cuarto día del diálogo por la seguridad, evaluación y fortalecimiento en el campo militar Marte, Calderón ratificó su negativa a esta medida, que han apoyado organizaciones civiles y el expresidente Vicente Fox, con quien ha polemizado el tema. El líder nacional del Partido Acción Nacional, César Nava, advirtió que la lucha contra el crimen organizado no es optativa, sino una obligación del Estado mexicano, y respaldó el esfuerzo que ha hecho el presidente Felipe Calderón al respecto. El líder Blanque Azul rechazó la legalización de las drogas como solución a la problemática del crimen organizado, y aunque celebró la apertura al debate, dijo que la legalización sería únicamente una puerta falsa. Sergio Aguirre Anguiano, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la sociedad mexicana estigmatiza a los homosexuales, y por lo tanto no está preparada para aceptar la adopción por parte de parejas del mismo sexo. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, aplaudió el acercamiento entre Colombia y Venezuela, que busca poner fin a la crisis bilateral, e hizo votos para que se abra una nueva era en las relaciones entre esas dos naciones. Shaquille O'Neal se convenció por Boston por todos los campeonatos que han ganado los Celtics, y la oportunidad de sumar otro. El pivot de 38 años fue presentado el martes en una conferencia de prensa ante 50 periodistas y un par de cientos de niños que participan en un campamento de básquetbol en las instalaciones de los Celtics. La familia Lora se deslindó de sus anteriores abogados luego de haber sido extorsionados durante el proceso, que se le sigue a su hija Celia por homicidio culposo y que la mantiene recluida en el penal de Santa Marta a Catitla. Alejandro y Chela Lora afirmaron que han cubierto la reparación del daño en materia económica por más de lo que la ley los obliga. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayelio Lagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón.